Chico, buenas noches, buenas noches, vamos a hacer unas tomas acá en la ciudad en la noche así que los vamos a dejar un poco con ruido ambiente ahí vamos, estamos por la avenida Callao, Callao al 100 y ahí lo dejamos, disfrutando la noche de la ciudad de Buenos Aires vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 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 vamos a ver